Hoy vamos a pasear con mi nuevo... ...con mi amigo que ha vuelto a comer palo... ...que tal vez esté cerca... ...una razón para ver qué es esto... ...si intenta comer el de la ropa... ...o me paro... ...lo reconozco... ...este es mi caballo... ...quiere ser buen caballín... ...¿quién te come palo? ¡Que tú solamente comes palo! ¡Dos!